Espacio Campo ¿Ahora no me sale el hipo o qué? Sigo coleccionando orejas en casa como un cuerdo Las cuelgo con chinchetas por las paredes, por el techo y por el suelo Así da gusto hablar Anda, se acabó el hipo, bueno, vamos a grabar Sigo coleccionando orejas en casa como un cuerdo Las cuelgo con chinchetas por las paredes, por el techo y por el suelo Así da gusto hablar, me siento escuchado, escuchado de verdad Pero a muchas orejas de viejos, le sigue creciendo el pelo negro Y da un poco de asco, parecen crines de caballos colgando Por eso hoy salgo al Espacio Campo ¿Qué nos encontramos? A tu madre paseando con un caballo Ella le da la mano, él le ofrece el mango Menuda minga, comenta ella, el relincha, cállate puta puerca Pero como ella no entiende el lenguaje del caballo, sonríe tímidamente Yo que lo entiendo perfectamente, me descojono brutalmente El perisodáctilo se la inserta rugalmente Puta mierda que salga el sol Me toma por náufrago y me lanza una escalera de caracol Paso, veo una cebra con jersey de rombos al cuello Voy a por ella y la convierto en paso Luego paso por encima En el espacio campo no hay parquímetros Hay metros de parque para que nadie aparque Colina arriba, diviso una cabra de cuatro milímetros Juega al desmarque, Vladimir está cazando caracoles en Marte Decido ir a visitarles sin trisas Vladimir me revela que tiene tres hijas Le pregunto, ¿y eso? Me responde que nunca desayuna torrijas No te rijas por nada que no elijas No corrijas a quien no rige, jamás Mi león marino no va de guaperas Ni de rey de la selva, ni lleva melenas Pero ruge más Troika de Dresda está en Europa, en la luna de Júpiter Edvard Albi debió renunciar al Pulitzer Amo quien teme a Virginia Woolf Como empieza y termina el primer acto Me cago en Dios Pues me he levantado por ahí Sobre las siete de la cama, de la casa Casa de la cama, las siete Son las diez y ya he acabado el tema ¿Sabes? Tanto es tánicas para sacar un disco Bueno, pues si hablabas en diez minutos Escribir un poco, grabar ¿Qué pasa? Inútiles